El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través del Instituto Municipal de la Mujer, realizó la plática Participación de las Mujeres en el Desarrollo de Oaxaca en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Margarita Dalton Palomo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social, expresó la importancia de estar alerta y solidarios con las mujeres violentadas. Yo creo que es muy importante en el sentido de que dar a conocer a ellos las actividades que se han hecho por parte de las asociaciones civiles, por parte del gobierno del Estado, por parte de los gobiernos federales, de las diputadas y legisladoras en general, federal y local, sobre los derechos de la mujer. Entonces son muchos los derechos de la mujer y a veces no se reconocen, a veces no se conocen. Lo que pidiera a todos hombres y mujeres es estar un poco más alertas hacia la violencia que se ha generado contra las mujeres, hasta la violencia de género. Yo creo que hay que estar alertas y que hay que ser solidarios con las mujeres que son violentadas y que ojalá se cumplan las leyes y que mujeres que son violentadas, hombres que las violenten, no queden impunes. Enfatizó que la educación es fundamental para contrarrestar la violencia contra las mujeres. Habría que desaprenderla, ya que no es algo natural. El hombre que violenta a una mujer es débil y esconde en sus actos su debilidad. En la actividad también participaron la ciudadana Paulina Ríos Olivera, directora del portal de noticias Página 3, la licenciada Ileana Araceli Hernández Gómez, directora del Instituto Municipal de la Mujer, y la maestra Jimena Avellaneda Castellanos, presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos. Lo más importante y lo que yo me gustaría resaltar es que es importante cambiar la educación. La violencia no es necesaria y la violencia no es parte de nuestra biología. La violencia es algo que se aprende y ojalá que podamos desaprenderla, porque la violencia hacia las mujeres no hace más fuertes a los hombres, los hace débiles, y eso hay que reconocerlo. Los hombres violentos son débiles y por eso son violentos muchas veces, no son los más fuertes. Con imágenes de Daniel García, informó Osvaldo Gabriel, MBM Televisión. ¡Gracias!